Pues vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy nos toca la sesión de Mujeres en la Ciencia, STEM, particularmente los retos que enfrentan al incorporarse a las disciplinas de las ciencias físico-matemáticas e ingenierías. Para moderar la sesión del día de hoy me acompaña mi colega María Fernanda López, ella forma parte de la Dirección de Inclusión y Prácticas Comunitarias y bueno, tenemos una invitada de lujo y agradecemos muchísimo que nos haga el honor de acompañarnos el día de hoy, es la doctora Julieta Agüeña. Buenos días, adelante Fer. Muchas gracias. Maestra Sandy, hola, muy buen día a todas y todos, bienvenidos a esta sesión. Para mí es un gusto presentar a la doctora Julia y pues me encuentro aquí en nombre de mi director, el maestro Rubén Hernández, quien dirige la Dirección de Inclusión y Prácticas Comunitarias aquí en la coordinación. Pues es un gusto doctora, yo la considero una colega muy muy especial para la CIGU, además de un gran ser humano, voy a proceder a leer su semblanza. La doctora Julia Tagüeña estudió física en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo su doctorado en física del estado sólido en la Universidad de Oxford de Gran Bretaña. Es investigadora titular C del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Fue directora del Centro de Investigación en Energía y de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, ambas dependencias de la UNAM. Fue directora adjunta de Desarrollo Científico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Fue coordinadora general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC Ad Honorem. Obtuvo la presea Clacaelel 2001 en la categoría Desarrollo Científico otorgada por la Fundación Clacaelel del Estado de Morelos. Es premio de Comunicación de la Ciencia de la Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnología en América Latina y el Caribe 2017. Es premio nacional de divulgación de la ciencia Alejandra Jaidar 2020 y es la coordinadora de comunicación del Centro de Ciencias de la Complejidad. Pues nada más y nada menos, esta gran invitada el día de hoy nos acompaña con la conferencia Mujeres en la Sistema. Entonces, les doy la más cordial bienvenida, doctora. Gracias por estar aquí. No, al contrario, yo soy la agradecida. Quiero decir que en esta época tan complicada de pandemia, una de mis alegrías ha sido colaborar con ustedes. Cada vez que me invitan a una de sus reuniones, lo veo como algo, bueno, ese día voy a tener algo realmente divertido que hacer. Así que un placer estar con ustedes. Espero que la plática sirva para lo que se quiere. Estoy totalmente abierta a sus comentarios y críticas, por supuesto, y preguntas, ¿no? Pero déjenme nada más que les explique mi presentación y luego lo platicamos todos juntos. Yo le pedí, déjenme que empiece por compartir la pantalla. Listo. Yo le pedí a Sandra que me hiciera el favor de hacerles llegar este documento que lo vamos a usar como texto de referencia. Este documento es un PDF que ya todos deben de tener, que es libre para su utilización y muchos de los datos que voy a dar en esta plática están ahí bien referenciados con el origen de donde vinieron, los grupos que lo investigaron. Y la verdad es que por haber coordinado este texto me atrevo a dar esta plática porque al trabajar en este documento que reunió a muchísimos grupos, pues aprendí muchísimo del tema porque en realidad yo no soy una experta. Yo en lo personal en estudios de género, yo trabajo en ciencia de otro tipo, en física, siempre me ha interesado el tema de las mujeres en ciencia, pero es gracias al trabajo que el foro consultivo cuando yo estaba ahí hizo que pues me siento en la posibilidad de transmitirles información interesante al respecto. Este documento tuvo un montón de apoyo de muy diversas mujeres, bueno y hombres, porque en realidad aquí el género se trata de que lo hagamos todos juntos, ¿no? Participó gente de las embajadas, de la embajada británica, de la italiana, de mujeres, por supuesto, el movimiento STEM, que es una organización privada, gente de la alcaldía, porque el foro está en Coyoacán, por eso se invitó a gente de la alcaldía de Coyoacán, de la embajada de Francia. Entonces, el INAOE tiene un grupo muy importante que trabaja de mujeres en ciencia, entonces el documento del que tienen ustedes ahora en su poder y espero que les sea de utilidad en realidad es el producto de mucha gente. Y también de reuniones muy importantes como esta que se hizo sobre diálogo de sabores, política de ciencia y tecnología, innovación y género, pero la primera reunión que hubo de política científica la organizó el foro consultivo científico y tecnológico cuando era su coordinadora, Gabriela Dutreni, que está aquí, la primera mujer que coordinó el foro, porque la verdad es que cuando las mujeres toman puestos de posición, pues hacen cosas que tienen que ver con género. Y aquí no sé si la reconozca Sandra y Fer, pero aquí está Marta, bueno, en la primera reunión que hubo hace muchísimo tiempo y que es el origen del estudio del foro sobre género. Entonces, en ese libro que tienen ustedes, aparece la definición del STEM. STEM es una tendencia mundial. De hecho, ustedes pueden decir, ¿por qué no le cambiamos las siglas? ¿Por qué no lo llamamos? Porque STEM, S viene de Science, T de Technology, E de Ingeniería en inglés, Engineering y M de Mathematics. ¿Por qué no lo cambiamos? ¿Por qué no ponemos las siglas en español? Porque en realidad STEM ya se ha vuelto una palabra sola. Es una palabra sola que menciona una tendencia mundial, que promueve la enseñanza de todas estas áreas. Y digamos, es un movimiento ya internacional. Entonces, no tiene caso que nos inventemos un nombre nuevo. Más bien, entendamos que ese movimiento existe y veamos qué podemos aprovechar inclusive de experiencias internacionales. Y realmente lo que propone STEM es una revolución educativa, porque lo que propone es que veamos todo como una solución de problemas y que siempre tengamos una visión social e incluyente. Realmente STEM ve hacia el siglo XXI. De hecho, hay unas competencias de STEM que están definidas en el Foro Económico Mundial, que son pensamiento crítico, resolución. Porque tiene que ver con creatividad, porque tiene que ver con creatividad. STEM ahora muchas veces se le llama STEAM, se mete una A de arte, porque pues el arte es la otra moneda de la creatividad, ¿no? Por un lado está la ciencia, por otro lado está el arte y juntas conforman la creatividad humana. Comunicación, colaboración, alfabetización de datos y tiene mucho que ver con computación e informática, porque bueno, porque tiene mucho que ver con el siglo XXI. Ustedes saben muy bien las camisetas que se pusieron de moda de olvídate de las princesas, yo quiero ser científica. Y bueno, las niñas no tienen que ser científicas, pero tienen que ser libres para escoger lo que quieran hacer. Y por supuesto esperamos que también los niños sean libres. Y ha cambiado el discurso, ¿no? Ha cambiado el discurso, eso es muy interesante. Por ejemplo, en las películas actuales para niños, las princesas ya no quieren príncipes, se valen por sí mismas, a esta princesa la quieren casar con un príncipe y hay una competencia de arco y ella dispara mucho mejor que los príncipes y no quiere saber nada de ellos. O sea, ha cambiado completamente el discurso de los cuentos que veían mis hijos de pequeños y mucho más los que vi yo, ¿no? Ha habido campañas ya hace mucho tiempo. Por ejemplo, encontré esto en la red y me gustó porque es un cartel que yo le puse en su cuarto a mi hija cuando era pequeña que dice, no limite su educación, es una mujer del siglo XXI. O sea, desde el final del siglo XX empieza a haber una gran campaña de que solamente a través de la educación, pues una mujer puede tomar la batuta, ¿no? En realidad también el hombre, ¿no? No hay otra forma de movilidad social más que la educación. Y bueno, ya hemos llegado hasta que ya no es Sherlock Holmes. Ahora resulta que su hermana, la que es la detective, ¿no? Se llama Enola Holmes. Obviamente la que escribió la colección de libros es una mujer, ¿no? Toma el personaje y crea un personaje nuevo, pero esto es muy importante porque entonces resulta que las mujeres pueden tener, podemos tener, el mismo tipo de pensamiento analítico y racional que es típico de los libros de Sherlock Holmes. Otra experiencia que tuve y que quiero mencionarles porque es también muy interesante es que organicé, de nuevo con un grupo grande, una cumbre de género que es parte de una serie de cumbres de género que se han organizado en el mundo, en diferentes regiones del mundo y son plataformas de diálogo y son cumbres solamente para hablar de mujeres en ciencia. Ahí está la página y van a encontrar ahí una cantidad de datos y de información impresionante y además tratan un tema muy importante que es lo que se llama la dimensión de género. Es decir, tenemos que ser iguales ante la ley, por supuesto, y tenemos que tener las mismas oportunidades sin ninguna duda. Y las mujeres podemos, es lo que querramos hacer, pero claro que sí. Sin embargo, hay diferencias que tienen que ser tomadas en cuenta, que son de tipo biológico sobre todo, o también puede ser cultural, pero tienen que ser tomadas en cuenta en la investigación que hagamos, ¿no? Por ejemplo, ahora en el COVID es muy impresionante la diferencia de género. Hay más muertes en hombres que en mujeres, hay más contagios, o sea, de alguna manera hay algo ahí en el sistema inmunológico que no hemos comprendido totalmente. Entonces, la dimensión de género es uno de los temas que se trata en el Gender Summit. El Gender Summit al que me refiero fue en 2016 y se llamó Ciencias sin Fronteras, mejorando el impacto, mezclando el género, la geografía, la disciplina y la dimensión educativa. Fue muy exitoso y extremadamente divertido. Las memorias también las pueden encontrar en la página. Una cosa particularmente divertida fue que vinieron todo un grupo de investigadoras, bueno, de estudiantes de postdoc, de posgrado, de guerrero, que son parte del programa de mujeres indígenas en el posgrado. Y bueno, se divirtieron como locas. De hecho, varias de ellas no habían estado en la Ciudad de México. Así que simplemente venía a la Ciudad de México, era ya suficientemente divertido. Y participaron en un taller, estuvo realmente súper bien. Y aquí está lo que les comentaba de la dimensión de género. La dimensión de género, entonces, significa integrar el análisis de sexo y de género en investigación. Por ejemplo, es muy importante si ustedes hacen una investigación social, que desagreguen los datos, que digan cuántos hombres y cuántas mujeres. De hecho, el desagregar datos en cosas oficiales, como estudiantes, posgrados, etcétera, ayuda a la igualdad, porque entonces te das cuenta de las diferencias. Entonces, hay que tomar en cuenta desagregar por sexo y por género. Eso no es discriminación, es hacer investigación con más habilidad. Y también lo mismo pasa en la innovación de género. Tienes que tener en cuenta las diferencias estructurales. Por ejemplo, los primeros cinturones de seguridad que se hicieron, todos se probaban con domis, con muñecos, hechos como hombres. Y cuando empezaron a funcionar, se dieron cuenta de que estaban mal diseñados para las mujeres, le hacían daño en las costillas. Bueno, porque somos iguales, sí, pero no completamente iguales. Y qué bueno, digo, se trata de que haya diferencias. A ver, entonces, es importante en la investigación tomar en cuenta las estadísticas para hombres y mujeres. Inclusive, no solamente para hombres y mujeres, también en plantas y en animales. La estadística de usar una rata macho puede ser diferente a usar una rata hembra en los experimentos, ¿no? Entonces, esta dimensión de género ha entrado muy fuertemente en la investigación como una forma de hacer mejor investigación. Y luego también hay que tomar en cuenta todo lo que hagas, ver cómo podría afectar a hombres y mujeres. O sea, reitero, iguales ante la ley, iguales en oportunidades, iguales en derechos, pero sí hay diferencias que es en la investigación importante tomar en cuenta. Y desde luego evitar los estereotipos de roles masculinos y femeninos. Eso es súper importante y es parte del problema de las niñas que tenían que ser princesas, ¿no? Son estereotipos que tenemos que combatir, que sean lo que quieran, pero definitivamente no tienen por qué ser princesas, que además es claramente, las típicas son muy aburridas. Entonces, siempre que saquen conclusiones de una investigación, la dimensión de género es importante. Cada vez más las convocatorias todas piden que haya dimensión de género y es algo que la Comunidad Europea hace mucho tiempo puso como obligatorio en los proyectos de investigación. Y lo mismo pasa en la innovación. Yo les comenté el dato de los cinturones de seguridad, pero hay muchos más, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos, bueno, todas las mujeres nos quejamos de que los arquitectos diseñan mal los baños de mujeres. Están perfectamente mal diseñados. O sea, hay toda una serie de cosas que claramente tienen que ver con, bueno, no digo que todos, pero en muchos casos es cierto. Y entonces es muy importante en la innovación considerar diferencias que no nada más son de género, ¿no? Porque muchas veces se definen las cosas para un grupo muy específico de la población, ¿no? Por ejemplo, prueba una medicina y la prueba nada más en un grupo de hombres blancos. Y bueno, ¿y las mujeres qué? ¿Y los hombres de color qué? ¿Y los hombres de otras etnias qué? Entonces, cada vez más se pide que se respete la diversidad y se incluya la diversidad. Incluir la diversidad y aceptarla no es discriminatorio, porque se debe de incluir absolutamente con todo el respeto que merece la diversidad. Entonces, nada más esto, el libro que les enviamos, el documento que les enviamos lo explica muy bien, pero los estudios de género tienen esa característica. Primero, tiene que decir cuál es la distribución de sexo género, o sea, cuántas mujeres y cuántos hombres realizan actividades científicas. Y luego se habla de lo que se llama la segregación horizontal, es decir, cuántos hombres y mujeres están en los campos productivos y científicos, por ejemplo, cuántos alumnos de licenciatura son mujeres, cuántos son hombres. Y luego está la segregación vertical, es decir, hacia arriba. ¿Cómo están hombres y mujeres a medida que escalas en los puestos de poder? Van ustedes a notar, bueno, ustedes ya lo saben, porque eso intuitivamente lo sabemos todos, que en la segregación horizontal hemos mejorado muchísimo. Ya en muchas carreras, en un momento les voy a dar los datos, en muchas carreras ya hay a veces hasta más mujeres que hombres, pero en la segregación vertical no. A medida que aumenta el poder y la jerarquía, hay cada vez menos mujeres, aunque eso también está cambiado, ¿no? Como se puede ver, por ejemplo, en las nuevas directoras de la UNAM, cada vez hay más mujeres. Luego está lo que se llama las curvas de supervivencia, son relativas al tiempo requerido para lograr promociones, o sea, cuánto tiempo requiere un hombre para promoverse, cuánto tiempo requiere una mujer. Están los ámbitos de prestigio, ¿no? O sea, hay áreas que a los hombres les parecen menos elegantes, hay otras que le parecen, que las sienten como muy femeninas, como puede ser la enfermería, ¿no? Ese es un ámbito más para mujeres en opinión, es una opinión social muy difundida. Está lo que se llama el índice de desigualdad, o sea, puedes ver cómo está la proporción de sexo para que se llegue a la igualdad. La tasa de justicia y de éxito mide la proporcionalidad de género en la distribución de las finanzas o de los proyectos, por ejemplo, entra un proyecto para ser financiado. ¿Quién lo lidera, un hombre o una mujer? ¿En qué lugar está la mujer en este grupo? ¿Cuántos laboratorios están en manos de mujeres? ¿Cuántos laboratorios están en manos de mujeres? Y luego, desde luego, el estereotipo, ¿no? Porque hay ideas preconcebidas, entonces, si una niña desde pequeña escucha que la ciencia no es para ella, pues ese es un preconcepto y hay que luchar contra él y dejar claro que, pues, a esa niña que es una mujer del siglo XXI y que puede ser lo que quiera. Es importante mencionar los Objetivos de Desarrollo Sostenible que fueron firmados por México y creados en 2015, y es importante mencionarlos porque, bueno, si no tenemos un desarrollo sostenible o sustentable, pues nuestra estancia en la Tierra está francamente comprometida. El objetivo número cinco es justamente igualdad de género y tiene que ver con el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Y estos objetivos, que son 17, se lograron después de una discusión muy incluyente que tuvo Naciones Unidas con todo el mundo, con asociaciones civiles, con organismos de todo tipo y se llegó a 17. Yo siempre digo que el hecho de que sean 17 demuestra que es una buena discusión porque 17 es un número primo. Casi nunca escogemos cosas en números primos, casi todos los cogemos de 10 en 10. Tenemos 10 metas, 10 tal, 10 tal, o de 5, porque como tenemos 5 dedos, pues son nuestros números favoritos, 5 y 10. Y 17 es un número rarísimo. ¿Pero por qué quedó 17? Quedó porque eso fue lo que salió de la discusión, ¿no? La pobreza, el hambre, la salud, la educación, etcétera. El 17 es muy importante, las alianzas para conseguir todo esto. ¿Por qué se los menciono? Por un lado está el tema de que la igualdad de género y el tema de las niñas está entre los objetivos y porque además Naciones Unidas ha hecho estudios súper interesantes alrededor de esto, de la educación de niñas y mujeres en ciencia, porque muy rápidamente los grupos expertos de los objetivos que aquí están de la sustentabilidad se dieron cuenta de que en realidad todos los objetivos tienen que ver con las mujeres y con la ciencia. Porque sin la ciencia, ¿cómo van a poder, cómo van a poder conseguir acabar con el hambre, cuidar la salud, combatir el cambio climático? No es posible. Pero sin las mujeres menos aún, porque las mujeres están incluidas en todos sus problemas de una manera prioritaria, somos la mitad de la población, desaprovechar nuestro poder de apoyo sería absurdo y justamente por eso es que Naciones Unidas el mismo año que definió estos objetivos de la sustentabilidad, definió el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia para apoyar a sus objetivos, para decir, a ver, la mujer y la niña en la ciencia son la base para que lleguemos a un desarrollo sustentable. Y esto lo menciono rápidamente porque me pareció súper bonito, en la Academia Mexicana de Ciencias alrededor del tema 11 de febrero del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia hicieron una tabla periódica de científicas que está buenísima para que jueguen con ella, está en la página de la academia y si ustedes le pican a cada uno de los elementos que son puras científicas y acá abajo están las mexicanas, sale a qué hicieron, de cuándo lo hicieron, si es un premio Nobel, si descubrieron tal cosa, si inventaron esta otra, está absolutamente genial y también hicieron otra cosa, bueno, esta la puse aquí, es una foto que viene en el documento compartido porque me parece maravilloso, es una mujer votando en México en 1955, vean la cara de este hombre de desconfianza, que la verdad ya llegaron las mujeres a votar, ahora sí que ya, y esto es muy reciente porque en 1955, pues, digamos, las abuelas nacieron en un momento en el que no podían votar, a lo mejor votaron en la edad adulta, pero desde luego no de jovencitas, entonces, el que las mujeres en México hagan ciencia, pues, también está unido a que es muy pronto, es muy cercano que las mujeres participan de la vida de nuestro país, de la vida del gobierno de nuestro país, en esta misma página de la academia, hay un memorama que yo imprimí y recorté para mis nietas que se refiere a la primera médica, a la primera abogada, a la primera dentista, fíjense las fechas mexicanas, 1887, 1889, primera dentista, primera química, primera bióloga, primera geóloga, quiero decirles que la primera geóloga, yo la conocí, tuve el honor de conocerla porque era la mamá de un compañero mío de trabajo, yo no tenía idea que era la primera geóloga de México, era una mujer absolutamente encantadora y yo siempre la conocí en su papel, en su rol completamente de mamá de mi compañero, nunca supe que había sido absolutamente pionera, la primera en la facultad de ingeniería, en fin, y con un súper trabajo en Pemex, una cosa, luego me enteré de la historia y quedé verdaderamente encantada de haberla conocido, y la primera física también la conocí bien, Alejandra Heidert, es justamente el nombre del premio que acabo de recibir y bueno, que era una mujer excepcional y todas ellas vienen en el memorama de las mujeres científicas, está buenísimo, aquí están, como son las cartoncitos, ven ustedes pueden, aquí tienen a Josefa Cuevas, la primera geóloga, Alejandra Heidert, son las que yo conozco bien de este paquete, primera médica, etcétera, entonces bueno, lo recomiendo muchísimo, un gran trabajo de la Academia Mexicana de Ciencias, y también hay una serie de la UNAM que se llama Vindictas, que es una serie de videos, también sobre todas las pioneras, Vindictas suena como muy agresivo, porque tiene que ver con venganza, pero bueno, no se requiere, no el enfoque de la serie, no es venguemoslo, sino es el momento de reconocer a estas mujeres, y por ejemplo, este programa sobre ella es Alejandra Heidert, yo participé en él, lo recomiendo muchísimo, pero toda la serie es muy buena. Unos pocos datos que me dio Marta Pérez, o sea, esta misma conferencia que yo les estoy dando, la dio Marta hace un mes o dos meses, y la escribí, le dije, oye, dame una de las gráficas, porque digo, está muy bien que vean cómo están las cosas, aquí está, entonces quiero agradecérselo, aunque por supuesto aquí hago la referencia de dónde lo sacó Marta, pero Marta me las prestó para esta conferencia, aquí está la segregación por sexo en la matrícula de la UNAM, en biológicas y de la salud, ya hay más mujeres que hombres, pero eso es internacional, por ejemplo, ahora en el COVID, pues las mujeres han estado en primera línea, hay muchísimas más médicas que médicos, y desde luego no digamos enfermeras, entonces el cuidado ha estado muy en manos femeninas, humanidades y artes también están las mujeres por encima de los hombres, sociales están iguales, pero es aquí donde hay una, que es de hecho mi área, en las ciencias físico-matemáticas e ingenierías, ahí todavía sigue habiendo muchas menos mujeres, y esto es internacional, no es un tema mexicano, es un tema del mundo, y desde luego hay carreras que se consideran femeninas, cuando en realidad es una carrera que los hombres pueden asumir perfectamente, es más, en la enfermería muchas veces tienen que llamar a enfermeros los hombres porque tienen que cargar pacientes y hacer cosas que un hombre puede hacer mejor, o sea, es una carrera en que debería haber tanto hombres como mujeres, y desde luego en medicina, sí ahí se nota que las mujeres van, pues van viento en popa, como les digo, ya las mujeres van ganando en medicina, y eso pasa en todo el mundo, es un fenómeno también mundial, pero en cambio matemáticas, ingeniería, física, técnicos en mecánica, mecánica industrial, electricidad, electromecánica, mantenimiento industrial, ingeniería de sonido, automatización, control industrial, todo eso son carreras que se consideran masculinas, no entendían por qué, porque las mujeres evidentemente las pueden hacer igual que hombres, una carrera muy importante que donde hay muy pocas mujeres es cómputo, y eso es importante porque mucho de lo que viene en el futuro está basado en eso, y luego también me dio esta, Marta Pérez me dio también este dato de que el personal académico de la UNAM, el total de mujeres es 44.6, o sea que en ese sentido no está tan bajo, está muy cerca de la paridad, claro que ¿dónde están esas mujeres? Ahí sí, evidentemente los hombres están generalmente en jerarquías superiores. En el Sistema Nacional de Investigadores en 2016 el 38%, esto está mal, el 38% eran mujeres, y el, bueno, aquí voy a corregir este dato, esta gráfica realicé yo, así que no le puedo echar la culpa a nadie, esa sí no me la dio Marta, así es que ahí sí es mi responsabilidad, claramente hay aquí un pequeño, un pequeño error porque no están, el porcentaje de mujeres es menor, por ejemplo, aquí en la participación por área tenemos el porcentaje que tiene cada disciplina, el área 4 que es Humanidades está cerca del 50%, el área 3 que es Ciencias de la Salud también, área 2 que es Biológica no está mal, pero luego ya empiezan a bajar enseguida porque aquí está Biotecnología, aquí está el área 1 que es Físico-Matemáticas, el área 7 que son las Ingenierías, perdón, el área 5 es Sociales y el área 6 es la de Biotecnología, entonces solamente aquí al principio es donde vemos paridad en Humanidades y en Medicina que se parece mucho a lo que les enseñé de las clases de la matrícula en las licenciaturas, estos son datos que salen de un documento que voy a añadirle la referencia bien para que vean que lo que les acabo de comentar es muy semejante en todos lados, por ejemplo en Estados Unidos si se van a Ciencia Física y Tecnología el 32%, aquí está el número de mujeres, 38% licenciatura, 37.8 en maestría, 32 en doctorado, ustedes en Ingeniería también un porcentaje siempre las mujeres por abajo de los hombres, excepto en Biología y Salud. Aquí tienen lo mismo en Canadá, sucede exactamente lo mismo que Matemáticas y las Ciencias de la Computación, el porcentaje de mujeres es muy poco y en Ingeniería también en Tecnología hay muchas menos mujeres que hombres, en cambio en las Ciencias de la Salud sí hay un dato paritario y aquí está en diferentes países, por ejemplo, en toda la Unión Europea el 18.8 estudia cosas de comunicación de cómputo, Francia 16.5, Alemania 18.1, los Países Bajos 12.5, Suiza 8.9 y el Reino Unido 19.4, son datos un poco viejos pero han cambiado muy poco. entonces un tema muy importante es el de mujeres en computación. Hay un documento de UNESCO, yo también los invito a que busquen documentos de UNESCO que son, están muy bien informados, cómo la revolución digital tiene que ser incluyente. Aquí tiene una caricatura de la revolución digital y si no nos ponemos listas nos va a dejar el tren. Entonces ahí es muy importante que entren las mujeres y en ese mismo documento comentan en las grandes compañías cuántas mujeres están en puestos técnicos y cuántas están en liderazgo. En Facebook, por ejemplo, el 23% de los técnicos son mujeres y el 33% lideran diferentes instancias de Facebook. En Apple, 23% son mujeres, 29% líderes. En Amazon no se sabe cuántos técnicos pero el liderazgo 27%, en Google 21-26%, en Microsoft 2020. Estos números tienen que aumentar. O sea, definitivamente es ahí donde está el poder en la parte digital y técnica y las mujeres pues sí tienen que asumir en un mundo que va hacia la automatización, las mujeres deben de ver eso como un nicho de oportunidad muy grande. yo como como me hizo el favor Fer de presentarme mil gracias por tu presentación Fer, por cierto, de haber empezado por ahí. Mil gracias por tus palabras. Yo soy investigadora del Instituto de Investigaciones en Energía y hay un trabajo muy interesante hecho para mujeres en energía para convencer a las mujeres de que hagan de que se metan en energía como una carrera con oportunidades, como una carrera que puede darles un medio de vida muy interesante. Curiosamente hay muchas más posibilidades Perdón, va corriendo la mano. La toma hasta hace 10 Perdón. Bueno, hay programas desde luego gubernamentales de STEM como les digo para energía pero lo que les quería comentar porque eso es muy interesante es que en energías renovables hay claramente más mujeres que en energías convencionales. Más mujeres trabajan en energías renovables que en cosas que tienen que ver con petróleo y con combustibles fósiles. Tiene que ver con muchas cosas yo creo que también tiene que ver con un convencimiento hacia el ambiente mayor en las mujeres que en los hombres. Hay una organización que se llama IRENA que es el International Renewable Energy Agency la agencia internacional de energía renovable tiene todo también en español y es muy interesante porque hay un montón de artículos sobre cómo las mujeres realmente están participando en la transformación global de la energía entonces energía cómputo son áreas cruciales donde definitivamente las mujeres que opten por ese camino pues le hacen un favor a la humanidad y eso me lleva un poco también a hablar de la mujer como inventora porque una cosa es la mujer en ciencia pero que me dicen de la mujer inventora la mujer inventora es un tema interesantísimo y por supuesto hay muy pocas patentes de mujeres por ejemplo y no solamente en México aquí tienen el porcentaje de patentes que tienen al menos una mujer como inventor 25% Portugal menos de 20% Brasil Chile México y Francia tampoco tienen muchas entonces el tema de las inventoras también es muy importante yo escribí hace ya varios años este artículo con una postdoc que es una excelente divulgadora Laura Vargas Parada no saben el éxito que ha tenido este artículo porque es uno de esos artículos que puedes bajar en internet y que luego te informan de cuánta gente lo ha bajado pues es de mis artículos más bajados de la red porque es un tema que le interesa mucho a la gente lo que se hace aquí es que se cuentan muchísimas historias de científicas y de inventoras en realidad las inventoras igual que las científicas tuvieron el enorme problema de que no podían entrar a las universidades hasta bastante reciente y la ciencia es una carrera que requiere entrenamiento ¿no? pero las inventoras otro tanto porque no se podía patentar si eras mujer es solo por ejemplo en Estados Unidos la primera patente que le permiten hacer a una mujer es en 1809 es interesante que los inventos eso lo contamos en el artículo los inventos tienen la visión femenina ¿no? por ejemplo la lavadora de platos es un invento de una mujer cosa que yo la verdad le agradezco profundamente sobre todo ahorita en la pandemia ¿no? porque finalmente todos estamos motivados por lo que somos ¿no? entonces la ciencia es una la ciencia de calidad es una la ciencia la ciencia no tiene género aunque sea una palabra femenina pero no tiene género pero ¿cómo manejamos la ciencia? pues si tiene que ver con quienes somos entonces le damos una visión diferente tanto hombres como mujeres como grupos culturales y realmente la riqueza de la gente de la ciencia está en la diversidad entonces no olvidemos a las inventoras y luego hay programas muy interesantes internacionales que también yo estoy tratando de más allá del documento que les compartimos que tiene mucha información un poco señalándoles iniciativas interesantes que hay en el mundo esta es una iniciativa él por ella es una iniciativa de Naciones Unidas que trata de involucrar a los hombres y a los niños en la igualdad de género con mujeres y niñas a mí me parece que es una iniciativa correcta de hecho la UNAM se unió a esa iniciativa cuando arranca en Naciones Unidas porque el tema de la igualdad es un tema de todos no es un tema de las mujeres es un tema de hombres y mujeres y la verdad es que la ciencia se hace en equipo y tenemos que aprender a trabajar juntos y además cuando realmente estamos enfrentados con un problema el género es irrelevante tenemos que unirnos por ejemplo cambio climático hay que verlo como un problema de la humanidad y la humanidad lo tiene que enfrentar como un todo entonces este programa Here for She es un programa interesante y produjo mucho material y puede ser muy útil para en una clase motivar tanto a niños como a niñas después tenemos un reporte de ciencia que hizo UNESCO donde da una serie de datos que también me parecen muy interesantes no se los voy a leer pero nada más ellos hacen promedios de mujeres en diferentes partes en Europa en América Latina cuántos hay en ciencia cuántos hay en ingeniería cuántos hay en cómputo y estas estadísticas son muy interesantes porque además te das cuenta de que los problemas son muy comunes en cuanto a STEM en cuanto a vocación femenina las graduadas en ingeniería en Canadá 19% pues es muy poco en fin solo el 20 si ven el promedio global el 28% de las investigadores del mundo somos mujeres a pesar a pesar de que en las licenciaturas se está alcanzando la paridad eso quiere decir que se van dejando mujeres en el camino hay menos que hacen maestría menos que hacen doctorado y menos que se dedican a la investigación hay un programa muy interesante que les quiero mencionar porque es algo que en un momento dado la UNAM puede aprovechar de esta experiencia es un que ya lo está haciendo digo en realidad todo lo que les estoy contando es algo que la coordinación ya ha considerado y está lo tiene en la mira simplemente por tomar pues experiencias exitosas que luego tienen que ser adaptadas porque cada situación tiene sus propias peculiaridades pero este este programa de la CINASWAM esto es un premio que da en Reino Unido cuando una institución muestra que ha logrado avances en STEM ¿no? quiere decir SWAN bueno SWAN quiere decir CISNE en inglés pero además quiere decir Scientific Women Academic Network porque ya ven que a uno le gusta mucho jugar cosa y lo que lo que le piden a una universidad es que gane estos estos premios SWAN para poder tener acceso a fondos o sea si una universidad no prueba que está dándole igual oportunidad a las mujeres que a los hombres no va a tener dinero para sus proyectos entonces sí es un programa súper exitoso muy importante y hay toda una serie de principios que por supuesto son principios que todos estaríamos de acuerdo ¿no? la academia no se puede desarrollar si no se beneficia del talento de todos ¿no? tiene que haber igualdad de género hay que vigilar por qué las mujeres dejan la carrera ¿no? hay que ver por qué hay una representación desigual en ciertas carreras y sobre todo hay que ver que no hay una brecha salarial que las mujeres cobren lo mismo que los hombres eliminar obstáculos que enfrentan las mujeres ¿no? hacer que sea más fácil para ellas estudiar el doctorado de lo que en este momento puede ser que sean contratos más seguros porque como ustedes saben a veces no quieren contratar a las mujeres por miedo a que bueno y si se queda embarazada y me va a dejar entonces dan contratos por menos tiempos luego también incluye por supuesto en apoyar a las personas transgénero porque hay que pensar el género en la visión más amplia ¿no? y evidentemente tiene que haber una equidad totalmente ante la diversidad también apoyar que lleguen al liderazgo ¿no? y que haya cambios que sí dejen que sean estructurales porque si tú no cambias la estructura aunque tengas una buena voluntad no logras llegar a esta igualdad que todos queremos y que bueno que consideremos la importancia de la perspectiva de género en todo lo que hacemos entonces este tipo de principios han ido pasando en diferentes partes del mundo y bueno yo estoy muy rubiosa de que el UNAM está lidereando un cambio justamente en esa dirección entonces esto está pasando en las universidades pero también hay organismos privados que están haciendo STEM y bueno la verdad es que hay espacio para todos ¿no? entonces el movimiento STEM es un movimiento se llama así movimiento STEM.org nosotros está en la página se crea en 2017 busca impulsar STEM y básicamente está unido a las cámaras de empresarios ¿no? tienen el apoyo de las ECE de las diferentes de Canasintra de Coparmex y es muy importante involucrar a esta parte privada porque evidentemente STEM es para innovación también y para que estas niñas luego terminen siendo empresarias emprendedoras en fin reitero que sean lo que quieran ser de hecho la persona que dirige el movimiento STEM es una de las participantes del grupo de trabajo que les comenté que se formó en el foro antes del documento final que tienen todos ustedes en sus manos y hay muchos programas en todos los países del mundo yo nada más les pongo esto como un ejemplo de lo que se llama STEM Madrid que es todo un movimiento en España para que bueno en Madrid en particular para que las niñas sean más se animen más a estudiar las carreras STEM aunque reitero esto no es nada más para niñas porque estos programas de desarrollo de la creatividad pues son obviamente para niños y niñas no es lo que pasa es que digamos que las niñas son las que requieren reafirmar que pueden hacerlo muchos niños dan por hecho que ellos pueden ser si quieren pueden ser ingenieros no todas las niñas tienen esa claridad mental y desde luego como les digo el tema de las emprendedoras no hay que dejar el tema de la parte digamos privada de industria privada no todo es la academia también está todo lo que tiene que ver con el emprendedurismo y con que puede ser a muchos niveles por ejemplo en energías renovables hay grupos de mujeres que se empoderan del tema en su comunidad y son las que reparten las cocinas solares no piensen que ser emprendedora tiene que ser una cosa de cierto tipo hay muchas maneras de ser emprendedor la cosa es llegar con tu producto a la sociedad y bueno hay libros realmente también todo esto está libre en la red y todos estos datos que les estoy dando viene la liga especificada en el documento que ustedes tienen entonces si quieren leer algo más si quieren saber algo más sobre estos temas lo pueden encontrar sin ningún problema y bueno ya para terminar yo quiero cerrar la pinza diciendo las niñas no tienen que ser científicas tienen que ser libres y también los niños tienen que ser libres y tienen todos que tener acceso al conocimiento científico aunque no sean científicos porque saber ciencia te enriquece independientemente de que se vuelva tu profesión puede ser una gran profesión pero también puede ser un gran complemento a tu educación y yo con eso termino y estoy lista para escuchar todos los comentarios y preguntas que me quieran hacer muchas gracias doctora Julia su presentación nos trae un montón de ideas aquí para las comisiones está aquí presente saludo a a la directora de la ENES buen día a la directora de la ENES está pues tomadores de decisiones muy importantes que en este sentido nos pueden ayudar a incorporar la perspectiva de género en las áreas científicas yo recibo aquí sus preguntas en el chat a quienes quieran compartirlas también abro el espacio para que aquí ya veo manos levantadas para cederles la palabra y que puedan participar haciéndole preguntas directas a la doctora Julia Tagüeña